... ... ... 150 150 150 todos los que están bien, muchos de los niños y acá recién bueno, el centro educativo funcionazca no tienen las paredes de cabeza tenemos cuatro senderos este es el segundo este es el tercero 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 y el tercero y el ochenta por ciento de la población derecha en los mil años este es el cuarto dos hijos seguiremos ¿está bien? 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 ¿está bien?